porque voy allá tendría que el problema que imagínate vaya mismo se pudo ver acomodado y decir aquí vivo con papá y aquí voy a vivir todo el tiempo tú no maní que era anda de aquí para allá y de la vecindad y para acá la barra para yo sí tengo este como plan porque yo sé que obviamente aunque mami diga la casa les va a quedar a las dos porque ya sabemos que la malicia pero es que va a ser la melisa para que está baja porque es muy complicada muchas cosas entonces yo por eso ahorro y ahorro y yo tengo mis planes hacer algo propio para mí porque la cosa la diferencia en bueno yo no me creo ni madura ni así como caja pero por ejemplo julio cama y yo ya tiene montonazo está en el canal que tiene él entonces yo por lo menos estoy ahorrando deudas tiene julio porque porque no es por tu mal y porque tengamos en vida ahorita no entiende pobrecita ella no lo piensa mi papi me manda yo para eso para eso ahorita tengo que disfrutar la ley le preguntarle desde cuando está ahorrando la ley desde que tenía como 16 años está ahorrando la ley yo pierdo yo pierdo yo pierdo yo pierdo y él conoció de todos y por ahí cerca va mira me dijo yo no entiendo cómo es que vos te zampaste en ese luego si hacían bueno yo no entiendo cómo te zampaste en ese huevito me dijo en esa gran deuda porque es una gran deuda me dijo yo no entiendo cómo vos te zampaste en ese huevito me dijo yo se hubiera sido 8 y lo que me hubiera metido me dijo es como que me está poniendo la en las eso mejor yo no lo hubiera hecho entonces viene yo y este y yo dije más vos vos sos débil de la mente que dijiste no yo no pienso de la misma manera que así va sino que ya lo pensás como antes no sino que yo lo que ya maduraste no entonces qué fue termina de decir es que por ejemplo tengo la edad que tengo y yo nunca crecí con la mentalidad de que lo miran lujo sin nada de eso va porque cierto no hemos tenido casa pero yo deseaba tener una casita propia y este yo digo aunque pasen mucho tiempo años pagando la deuda y lo que sea pero yo me consideré desde que yo le dije si acepto a lo de la deuda y toda la cosa yo me consideré de que si lo puedo lograr y si lo puedo lograr pero yo sé que por lo menos puede ser endeudada pero voy a tener mi casa propia un día voy a decir ahora sí es mía completamente cuando ya paguen los últimos pero ajá pero voy a tener una casa y voy a decir ok la verdad que imagínate que hay gente que va chivo la gente que te dijo esa no sé quién será pero que tendrá él quizás nada pues supongo yo podría decir entonces tiene algo no tiene tiene su casita pero pequeña grande lujosa entonces lo que lo que te quiero decir es que vaya la la gente normalmente que hace cuando ya crece tiene 25 30 años y quiere una casa ya que hace la gente normal a dónde van a digamos algo mejorcito no estamos hablando del fondo porque las casas del fondo son muy pequeñas vaya van al banco se endeudan porque una casa hoy no baja de unos 80 mil 6 mil dólares una casita pequeña por ejemplo allá donde vivo yo una casita de esas pequeñas las más pequeñas andan como por ciento cuarenta mil ciento cincuenta mil dólares ya si entonces por eso pero es que depende la casa que sea entonces a lo que yo me refiero es que que hacen van al banco y primero te tienen que evaluar que tienes que ganar bien porque si no no te van a dar un préstamo entonces te vas imagínate te endeudas con ciento cuarenta mil dólares una casa poquito mejorcito que la de memo va como va a terminar la de memo porque va a quedar bonita pero pero tampoco es la gran cosa como que digamos guau la casa de mi sueño entonces y no sólo aquí en el salvador también en estado unido pasa lo mismo entonces imagínate lo agarran a los 30 a los 30 años agarra una casa porque más o menos por ahí va sentando la cabeza uno y digo quiero algo para mi futuro mis hijos y mi pareja entonces por ahí a los 30 años normalmente la gente va como que ya diciendo ya 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 tengo que hacer algo vaya entonces cuando las posibilidades son medianas porque estamos hablando que ninguno tal vez nosotros puede ir a comprar al guayaba pero vaya la gente que tiene posibilidades de media sociedad digámoslo así van y se endeudan con ciento cuarenta mil doscientos mil dólares qué pasa en el banco te endeudas por 30 años porque te lo dan para 30 años y de los ciento cuarenta mil que valía la casa vos terminando terminas pagando como trescientos veinte mil dólares en esos 30 años con todos los intereses más del doble de los intereses entonces en todo ese tiempo mira la mayoría de gente está apretada porque tiene que sacar para para eso tiene que sacar para la comida para el estudio los hijos para el montón de cosas entonces cuando ya tienes 30 años empezaste te endeudaste para hacer para 30 años más cuántos años vas a tener cuando ya vas a poder disfrutar de tu casa 60 años si acaso llegas a 60 años entonces ya los 60 años para qué va a decir al fin tengo una casa si ya va a estar quizás hasta en cama prostrado entonces no sirve de mucho y eso es lo que yo he tratado de inculcarle a ustedes de que cuando están jóvenes mejor háganse ya de sus casas muchos ya de su casa la norma los cuantos años tiene su casa 20 y cuántos normas 27 27 años la norma ya tiene su casa para ella puede decir es mi casa y nadie me saca de acá ya el banco no me puede sacar la mayoría de gente que no puede pagar el banco termina sacando de ahí este como la casa entonces entonces ya no lo perdés todito además de los bichos que han seguido la sugerencia si se puede decir así por ejemplo el pollo nano armando la la joana la norma ahora voz y todos los buenos pey y todos los que ya tienen su casa ya tienen su casa y es su casa igual muchos también dicen va es que está solo a lujo se va a la gran casota y la aquí pero yo le digo a mi abuela yo para mí yo me hubiera hecho una casita pequeña solo la una sala y mi cuarto pero yo no prácticamente yo no solo pienso en mí yo también pienso en mi familia cuántos años hemos pasado solo alquilando nunca hemos tenido una casa propia mi abuela nunca ha tenido una acá una cocina con gavetero nunca lo de nosotros siempre ha sido polletones y yo como no le voy a dar lo que es lo mejor para ellos yo sé que también quiero lo mejor para mí porque este esa casa sé que me va a quedar para vivir ya toda la vida entonces a eso y por ejemplo una de las personas que yo admiro también es a mi primo porque mi primo él ha metido así ha sacado crédito en los bancos pero así se ha comprado su carro este hoy está eso de que planes de construirla y también a mi abuela y así o sea yo por eso lo mío y yo digo va yo no me ahuevo al haberme metido en ese huevito como dicen este porque sé que así lo puedo lograr tal vez no de la noche a la mañana pero yo de que lo logro cabal ni siquiera no tendría que pagar en el banco 100 mil dólares mínimo si no en eso si en eso si lo agradezco porque por ejemplo mi primo la vez pasada fue al banco a tratar de sacar también otro crédito en otro banco y no hombre le cobraban un montón de interés interés, o sea, nada que ver es que te la ponen fácil, va, porque te dicen vas a pagar 200, 300 dólares mensuales, dice, ah, si sale dice uno, va pero el problema es que ¿cuántos años son de cuántos? ¿cómo está la zarca de ese terreno? la salida es doble de lo que ella está pagando ajá, sí, porque imagínese que es 100 mensual y si digamos yo me atraso una el banco sabe que si yo me atraso una y es con banco, es con una financiera o alguna notificación la que me lo ha vendido porque ella lo compró a la notificación pero ella se ha financiado como con un banco y con el, ¿cómo se llama? el que hace los ámites entonces ha quedado de que si yo me atraso un pago y ella quiere, porque es bien rara y ella le dice a él, mire, fíjese que se atrasó quiero que le quite, ella, como yo tenga la casa el terreno me lo quita, cuando ella quiera, si yo me atraso un día por el pago entonces yo tengo que estar ahí pero vos podés pagar si querés de un solo si, voy a pagar de un solo puedes pagar todo el terreno de un solo ajá, o si yo quiero dar 200, 300, puedo porque quizás sale, en esos casos sale mejor quizás terminar de pagar el terreno para que ya asegurase porque ella me dijo que le podía dar el dinero de un solo que eran 7000 pero yo, o sea, ¿cómo? pues si no tenía decirle para alguien que era pillado de mí entonces ya yo le dije que mejor por cubotas y ella me la dejó en 100 y me dijo, cuando vos puedas dame 200, 300, como sea pero si el día, o antes del día me dijo, que es cabalito antes del 30 tiene que ser, o días antes porque si no, ya está ahí como bueno, nunca me he atrasado pero cabalito del 30 ya me está llamando mandándome mensaje, mirá el dinero, el dinero porque si no yo te voy a quitar la casa como la tengas y así así que él no entiende decirle vos mire, y es hermano de mi abuela y antes que no trabajabas, ¿cómo hacías vos? mi mamá pero no tenían la presión porque tu mamá no, a poquito, imagino, ella no trabajaba no tenían esa gran presión ella pensaba porque decía mejor me quedo con 5 dólares para mi pasaje o no almuerzo allá pero eso tengo que pagarlo por eso es que ella se atrasó pagando el de ella porque en el de ella la esperan solo que va corriendo como mora pero es menos pero ese no se puede, no se puede esperar entonces ella lo que hacía era le dio prioridad a ese que pagó ya como 5 cuotas pero se atrasó con el de ella o sea, el de ella ya no lo siguió pagando y a ella le faltaba le faltaba ya como 600 para pagarlo buena onda tu tía buena onda menos mal que es tu tía buena onda mi tía será hermana de tu papá no, es hermana de mi abuela la que vive en la casa imagínese hay que hablar con el tío Moncho hola con mi tío Moncho vamos a vender la yegua que le voy a dejar si la yegua le voy a dejar un llamado para Franklin que si te puede ayudar Franklin también el Tancho me la traes también no, la otra vez me la traes hola hermanito ya sabe va 7000 7000 nada más poquito poquito o ahí mi cuñado me la traes poquito no es mío lo tuyo no o ahí mi cuñado me la traes lo que nuestro padre no hizo por nosotros vos vas a hacerlo por mí cabal si es cierto lo que tu papá no hizo por mí lo puedes hacer vos por mí lo vas a perdonar va a él, a Franklin no, al papá no, porque no lo va a hacer él, lo va a hacer Franklin pues sí, pero lo va a hacer en nombre de tu papá no, pero conformate con la mula que te va a dejar qué más quieres basta mucho está seca hay papá que no lo dejan nada uno mira, ya lo cojo el dicio le dejo fíjense que yo soy soy recorosa orgullosa y todo pero si él tuviera la iniciativa de hablar conmigo y decirme esto, esto y lo otro yo siento que sí porque ya está aflojando ya está aflojando es que mire yo no quiero ser como él ha sido conmigo vaya a ver está bien porque ya me hablojando nos quedamos en la cena